Hola bicheros, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Okidoki Reptile House y hoy es un día muy especial porque vamos a visitar el centro de AFA IBI, la asociación de familiares y amigos de enfermos de Alzheimer, donde nos han pedido que vayamos a hablar un poquito de nuestra profesión y a nosotros nos pareció muy bien aprovechar también y enseñar un poquito este mundillo a las personas que vamos a encontrar allí. Así que vamos a intentar grabar algunas imágenes para que veáis cómo nos desenvolvemos y lo bien que se lo pasan los chicos y las chicas y os lo enseñaremos a continuación. Desde aquí queremos dar muchísimas gracias a la asociación, son muy cracks, hacen una labor grandísima, debería haber más gente así y más asociaciones porque falta hacer. Así que ahora os dejaré el enlace a su Facebook y a su página también para que los podáis seguir y si alguna vez podéis colaborar, la gente de IBI sobre todo con ellos, seguro que os estarán súper agradecidos. Un saludo y muchísimas gracias otra vez a AFA IBI por esta oportunidad que nos encanta que teníamos muchas ganas de ir desde que nos enteramos. ¡Un abrazo! ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ya estamos aquí otra vez y tengo que decir que he pasado un rato realmente a los impresionante, increíble con la asociación AFA de IBI, ya sabéis, de asociación de amigos y familia de enfermo de Alzheimer. Hacen una labor estupenda, me ha encantado muchísimo la verdad, cómo los cuidan, cómo los tratan y todas las actividades que les proponen son geniales. Así que desde aquí os tengo que dar las gracias de corazón por haberme permitido colaborar con vosotros en una actividad tan chula como la que estabais viendo de las profesiones. De verdad, desde aquí muchísimas gracias a toda la asociación, en especial a Salva porque ha sido el intermediario y que ha aguantado a ver cuándo podíamos hacerle nacerlo. Así que muchísimas gracias, ha sido todo un lujo y he disfrutado como un crío pequeño. ¡Muchísimas gracias!